Camino en la ciudad Mi cuerpo sabe que pronto se expandirá Hoy la descripción me pide una vez más La noche ya tendrá un cómplice de mar Hoy la descripción me pide una vez más Hoy ya viviré el sueño que pondré Mi cuerpo sabe que el bisturí vendrá Es cuando algo que sintético será Mañana ya estaré un poco más de mí No hay un croma de color Más carne y sin dedicar El suor es típico de color Hoy la descripción me pide una vez más Es cuando algo que sintético será La pata debe estar en cualquier lugar Solo mira bien que no se escapará Ejército que va muy erguido ya Ya no hay poder para verme también Son labios cromáticos Más carne y sin dedicar El suor es psicótico No tienes tu celular Ejército psicótico Un cable y sin dedicar El suor es psicótico No tienes tu celular No tienes tu celular No tienes tu celular No tienes tu celular Son labios cromáticos Más carne y sin dedicar Sensores psicóticos No tienes tu celular Ejército psicótico Con cables sin negra Sensores neuralgicos La tierra es tu celular